Y se aproxima una fecha muy importante para el futuro de este país, específicamente el futuro político de nuestra región y también a nivel nacional. Estamos hablando de las elecciones. Queremos todos los detalles y hoy nos acompaña el señor Gilberto Zelaya, quien es el director de Enlace Comunitario y portavoz de la Junta Electoral del Condado de Montgomery, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias, Gilberto, por acompañarnos. Sabemos que son días muy ocupados en preparaciones ante el día de las elecciones. ¿Qué nos puede decir sobre ya estamos en la recta final? Sí, justamente. Justamente este pasado, este martes que pasó, era la fecha límite o el plazo para inscribirse para votar. Hoy estamos en la última semana determinando y terminando los detalles para lo que se va a iniciar la votación anticipada, que va a comenzar este jueves 27 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre, entre las horas de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros tenemos aquí en el condado de Montgomery 14 centros aprobados por la Junta Directiva de la Junta Electoral. Ya aproximadamente una semana es lo que va quedando ya para que arranque la votación anticipada. Ya concluyó la última fecha límite para el registro. Entonces, ahora, a medida nos aproximamos a esta votación, ¿qué deben de saber los ciudadanos, Gilberto, para que vayan preparados al momento de emitir su voto? Bueno, primeramente lo que es clave, esta semana van a llegar las papeletas de muestra. Las papeletas de muestra en este condado es totalmente bilingüe, en inglés y en español. También tiene un ejemplar de su papeleta actual, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos su dirección residencial para desarrollar la papeleta que le corresponde votar durante la votación anticipada o el mismo día de la elección, que es el martes 8 de noviembre. Sin embargo, si a usted se le pasó la fecha para inscribirse durante la votación anticipada o el día de la elección, usted puede traer su licencia de conducir, su identificación de Maryland o un documento gubernamental o tal vez un pago de las utilidades o un estado bancario que tiene su nombre y su dirección actual en el condado y se puede inscribir ese mismo día y después de inscribirse, votar su papeleta. Muchísimas gracias, Gilberto. ¿Cuáles serán los horarios de los recintos cuando ya se habilite o arranque este periodo? Bueno, durante la votación anticipada, obviamente desde el jueves 27 de octubre al jueves 3 de noviembre, entre las horas de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sin embargo, si usted tiene bastante, está muy ocupado, tiene cosas profesional o personal y no le da el tiempo para votar esos 8 días. Usted también puede votar el mismo día de la elección, que es el martes 8 de noviembre y nuevamente las horas entre las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Pero si usted no sabe exactamente a dónde presentarse el día de la elección, usted puede obtener esa información enviando un mensaje de texto con la palabra REVISE. La palabra REVISE al 77788. ¿Cuál es el sitio web para obtener más información o para leer y prepararse de antesala para este evento? Sí, justamente nuestra página web es el 777-VOTE.ORG. 777-VOTE.ORG. Pero también tenemos personal capacitado en inglés y en español y el teléfono de la Junta Electoral es el 240-777-8500. 240-777-8500. Pero sin embargo, en su papeleta de muestra, va a obtener toda la información para hacer eso preparativo, para votar en persona. O si usted eligió votar por correo, acuérdese que es muy importante que usted regrese esa papeleta que usted pidió votar por correo, para identificar el buzón de entrega de papeletas o de boletas más cercana en el condado de Montgomery, nuevamente envía un mensaje de texto con la palabra BUZÓN y su código postal, BUZÓN y su código postal al 77788. Instrucciones valiosas que guiarán a nuestra comunidad latina en este proceso electoral. Gilberto, me gustaría que por favor nos aclare, porque usted durante todo este transcurso de preparación para estas elecciones, ustedes han estado contratando jueces electorales. ¿Aún hay plazas disponibles o ya concluyó el plazo para aplicar? Bueno, siempre necesitamos personas para que puedan participar. Muy sencillo, envían otro mensaje de texto con la palabra SERVIR, la palabra SERVIR al 77788. Bueno, sin embargo, lo que hemos visto, tenemos bastantes docenas de personas de habla hispana que aplicaron para participar, tomaron una encuesta que son unas 30 preguntas, ¿verdad? Como se dice en inglés, multiple choice, pero fíjese que hasta el momento no han coordinado su capacitación en persona. Tenemos sesiones de lunes a domingo, por la mañana, por la tarde, por la noche. Somos muy flexibles y tenemos varias localidades a través del condado para facilitar el procedimiento y para facilitar la participación de la comunidad. Pero hasta el momento hay muchos jóvenes, muchos adultos que hasta el momento no han elegido la capacitación. Entonces, por favor, si usted es uno de esos voluntarios que hasta el momento está esperando, hasta el último momento, no a eso porque la fecha, el calendario, se nos va a agotar justamente hasta el 22, esta semana, el 22 de octubre. Entonces, necesitamos que esas personas reciban la capacitación para que puedan brindar servicio a nuestra comunidad. Entonces, el llamado es para todos aquellos que se inscribieron, que se registraron para ser partícipes y ayudar en este proceso electoral. El llamado es a no esperar a última hora. Como dice el dicho hombre, precavido vale por dos. Entonces, y lo que podemos hacer ahora, no hay que dejarlo para mañana. Hay que ir avanzando. Ustedes son muy flexibles en los horarios, en las ubicaciones donde se están dando estos cursos. Y bueno, para poder ejercer durante este proceso electoral, pues tienen que prepararse y cumplir con los requisitos que esto impone, que en este caso son estos talleres o estas sesiones que los preparan. Este Ricardo, Gilberto, perdón, cuéntanos por favor, discúlpame, ahí me confundí el nombre. Cuéntanos por favor, ¿hay una edad límite para poder participar y ser juez electoral? Sí, justamente como ya pasó el plazo para inscribirse, las personas ya deben estar inscritos para votar, ser ciudadano naturalizado o nacido en este país, vivir en el estado de Maryland y tener por lo menos 16 años de edad. Entonces, los jóvenes de la secundaria, ¿verdad? Pueden participar como juez, pero ojo, como ayer era el plazo para inscribirse, esos jóvenes ya deben de tener su inscripción como votante. Aunque no tengan la edad para votar, pueden participar. Pero sin embargo, si usted ya es un adulto, ya es ciudadano, ya está inscrito, le suplico que tal vez tengan un momento, ¿verdad? De su día, ¿verdad? En los asuntos profesionales o personales de participar en el proceso electoral, enviando un mensaje de texto con la palabra SERVIR al 77788, y el sistema le va a enviar la solicitud para que usted pueda someter su nombre y sus datos para que nosotros podamos proceder, esperamos que le podamos dar la capacitación para participar. Cuéntanos un poco, Gilberto, sobre la compensación monetaria que las personas recibirían. Sí, bueno, dependiendo la cantidad de horas o días que trabajen, ¿verdad? Sus horas de voluntarismo, pueden ganar hasta $1,830 dólares. Obviamente, para ganar esa cantidad de dinero, les dependo, es que necesitan trabajar cada día de la votación anticipada y el día de la elección, que son nueve días. Son días muy largos. Los jóvenes pueden ganar hasta 65 horas comunitarias o los famosos SSL credits, ¿verdad? Que se necesitan para grabarse de la secundaria. Y esos muchachos solamente pueden trabajar el fin de semana, que es el 29 y 30 de octubre, y el día de la elección. Porque acuérdense, la Junta Electoral cerramos todas las escuelas públicas el lunes, noviembre 7, y el 8 de noviembre, que es un martes. Y ya poco a poco estamos llegando a esa fecha. Vamos ya casi a... Bueno, estamos ya a mediados de octubre, casi concluimos este mes, y ya en noviembre es cuando se va a dar este comiso electoral de suma importancia. Agradezco toda tu labor, Gilberto, que desempeñas no solamente durante este periodo, durante este año, sino durante el transcurso de los años que tú has estado al frente de la Junta Electoral del Condado de Montgomery. Sé que son horas y días intensos y muy ocupados, en preparación a estos recintos, a estas fechas electorales. Pero, ¿qué le puedes decir a nuestra comunidad latina que en esos momentos se está escuchando? Bueno, les suplico que por favor participen. Para mantenerlo más sencillo, su voz es su voto. Y si usted no se presenta para participar en el proceso electoral, es un falta de la oportunidad para que los políticos, los candidatos, los partidos, nos escuchan. Porque en estas elecciones de término medio es donde se desarrolla el presupuesto escolar, donde se desarrolla el presupuesto de los salarios de los profesores, de reparar las autopistas, los fondos para como usted, sus trabajadores. Nosotros somos servidores de la comunidad y trabajamos para el condado. Entonces, todo se desarrolla a través de los políticos que están sentados en el consejo, como el ejecutivo, el gobernador y los diputados a nivel estatal. Entonces, es muy importante que nosotros como comunidad nos presentamos porque al fin y al cabo su voz es su voto. Claro que sí. Gilberto, por favor, acláranos. Para todos aquellos que no participen en la votación anticipada y esperen hasta la fecha de noviembre para emitir su voto, ¿hasta qué hora podrán ir a un recinto electoral y emitir el sufragio? Bueno, sí, por las dudas no se presentan durante la votación anticipada y se presentan el último día, que es el martes 8 de noviembre. Tienen hasta las 8 de la noche para llegar a su urna y para identificar. Hay dos maneras de identificar su urna apropiado. mandando el mensaje de texto con la palabra revise o revisando su papeleta de muestra y en el costado de esta publicación aparece la urna donde le corresponde votar el día de la elección. Pero durante la votación anticipada, esos centros, los 14 centros aprobados, usted no está amarrado o obligado a ir a un local específico. Usted puede ir a cualquier de los centros de votación anticipada en el condado de Montgomery durante las fechas del 27 de octubre hasta el 3 de noviembre. Tiene muchas ventajas el participar de la votación anticipada. Gilberto, ¿qué pasa si un ciudadano llega a un recinto electoral a las, digamos, 7 y 59 y hay una línea grande, larga, en el recinto electoral? Con solo que esté antes de las 8, ¿puede votar? Exactamente. Si hay mil o dos mil personas que no van a tener, obviamente, pero hay una fila cuando usted llega a las 7 y 59 con 59 segundos, usted tiene el derecho de esperar en esa fila hasta que usted tenga esa oportunidad de votar. Mientras usted se incorpora en esa fila antes de las 8 de la noche en su urna y también durante la votación anticipada, usted tiene ese derecho de votar. Y de último, por las dudas, si usted pidió una papeleta por correo, por favor, someta esa papeleta y firme el juramento que está en el costado, al costado del sobro de retorno, porque si usted cambia de parecer y quiere votar en persona, le va a corresponder votar una papeleta provisional. Nosotros vamos a revisar las razones por qué usted votó provisional. Es un mecanismo que defiende su derecho al voto, pero también previene que usted vote dos veces. Entonces, el momento que nosotros revisamos y miramos que no entregó o no sometió su papeleta por correo, vamos a aceptar su papeleta provisional. Muchísimas gracias por aclararnos todos estos datos, Gilberto. Y estamos llegando a la recta final de esa entrevista, pero antes de concluir, me gustaría finalizar con nuevamente, si nos puedes recordar cuál es la información de contacto, ya sea Facebook, sitio web, para que nuestra comunidad latina pueda ir, visitar estas plataformas digitales y obtener más detalles. Justamente tenemos nuestra plataforma de Facebook y Twitter, es arroba 777 vote, o pueden buscar en la Junta Electoral del Condado de Montgomery, en nuestra página web, que es el 777 vote.org, y de último, justamente puede darnos una llamada, tenemos personal capacitado de bilingüe, al 240 777 8500. Gilberto, agradezco muchísimo toda la información que nos ha brindado el día de hoy, los mejores deseos en este proceso electoral tan importante para el Condado de Montgomery, y bueno, agradecemos su participación, te esperamos nuevamente muy pronto. Igualmente, un abrazo a todos. ¡Gracias!